Solo vale con pipa, ¿no? Con pistola, ¿eh? Eh... ¡Madre mía! ¿Pasemos así que solo valga con pistola o qué? Se joda el chileno. ¿Ya lo viste? Sí, lo tengo aquí abajo. Moviendo un refrigerador. Te dice nevera, nevera. ¿Abajo dónde? Póntela tú. Póntela ahí para que... Póngancha. Póngancha. Toma. Ya lo tuve, ya lo tuve. ¡Ya lo tengo! Hola. Espera. Hola. Hola, ¿qué tal? Ay, Dios. Mierda, mierda. Uy, 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 que la que está liando. Vale, voy contigo. Vámonos. Vámonos, quedan... Lo pepe. ¿Qué estás haciendo? A ver, a ver. Mira, mira, tengo el poder de abrir y cerrar las puertas. Me ha visto el nombre, tío. Me ha visto el nombre, tío. Me ha visto el nombre. No, no. Si te he visto moverte, que no es lo mismo el nombre. Te he visto moverte. Tengo el poder de abrir y cerrar las puertas. A ver, desde mi camión se ve todo. Os lo digo. Desde mi camión, dice mucho. Ahí, mira. Veo cómo se agacha, cómo va a entrar, pero no entra. Está como... ¿Quién entra? Está aquí, está aquí. No, no. Ahí no estoy. Para el camión no estoy. Para el camión no estoy. Para el camión no estoy. Vale, ahora sí que te veo bien, asco. ¡No! No. No. Es que... Estabais sin convertirse en nada al tío. Dante. Oye, no seis cabrones, no se puede disparar ni pepos ni hacer eso, cabrones de mierda. Por qué estoy en el refrigerador? ¿Qué dices? Eh, 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 eh. Se han flipado el chorizo De cantin palo, a mi me gustan mucho cuando lo empalo Están los bidones, lo tengo, lo tengo, lo tengo ¿Dónde estáis mierda? Pidones arriba, pidones arriba Hijo de puta, ¿dónde? Ah, se ha ido por el agujero de ahí Ya, 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 ya sé dónde está Ya sé dónde está Se ha ido por el agujero Está, está, está aquí en la sala principal A ver chicos, ¿qué queréis que os ponga? Cóbrales, 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 anda Está aquí dentro Está aquí dentro ¿Sí, no? ¿Tú crees? Se ha ido para el agujero de la derecha No Sí, 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 sí Pero que lo bloquea, así que anda Está aquí dentro, ¿eh, Corbus? Lo tengo, lo maté Lo estoy matando No sabía No sabía que estaba ese ahí, Dante, tío Pero ese de repente Cuando me he cambiado ahí, para que no se notase mucho He dicho, ¡Mierda! Digo, que estaban ahí delante Y justo ya, pues ya me había bugeado Tú es la que se, chao, chao What? Eh, Roger, tenemos un problema Vale, 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 vale No hay problema, no hay problema Oh, no Vale, asco, es una muñeca, ¿eh? Bueno, lo acabo de ver ¿Pinchado? Hostias ¿Por dónde he ido? He usado por allí, seguro He usado por allí, seguro He usado por allí, seguro He usado por allí ¡Están pitando! ¡No! ¡No haces ver! Voy a coger frío afuera, ¿eh? ¿Quién es? ¿Quién es este? ¡Cállate! ¡Cállate! Es que estoy al lado tuyo, ma, güey, ¿no? Ya no sé, ya no sé, ya no sé Es que no sabéis la que me escape, güey A ver, dale, dale Ahí Abas con periódico, ¿a tú? Sí, sí, lo tengo No, puede ser Pero Corvus, ¿de dónde lo sacaste? Toma Hemos dicho, no vale la escopeta Y con la escopeta todo... ¡Tepo! No, no, no Que si vale la escopeta Lo que no vale es la ametralladora ¡Ah! ¡Ah! ¡Me va siguiendo el T, cabrón! Está aquí, está aquí la sala principal No sé dónde se metía ahora Va tocadísimo, ¿eh, Corvus? Acuérdate, es una caja de mierda de esa, tío Caja de mierda la que va a soltar Poli en un rato Sí, sí ¡Ah! ¡Ven! Yo lo siento mucho, pero me voy a cagar A ver Está por aquí, está por aquí Está por aquí Al final Está ahí Tío, parió Aquí abajo, ahí, ahí No sé dónde se ha metido, tío Subió, subió, subió Ha bajado, ha bajado Que está arriba, tonto Se ha metido por aquí Se ha metido en la sala principal, tío Otra vez ¡Ha bajado! ¿Cómo no? Cabrón Está ahí arriba, arriba en el hueco estaba metido, Manola Yo no puedo, tío, de verdad Ponte el pepo No, sin pepo Ponte el pepo y he acabado con esto Manola, a tu derecha A tu derecha lo he visto pasar Detrás tuya, está detrás tuya, Manola Está detrás tuya Ha entrado en la puerta, ha entrado en la ca... Ha entrado en la oficina, ha entrado en la oficina Manola, que ha entrado en la oficina ¿Cuántos quedan? ¡Ay, al final, tío! ¿Yo? En la oficina, está dentro de la oficina Ahí dentro ¿Qué no? Ay, Dios mío, casi me voy a dar risa Ah, bueno, se ha metido por el hueco En el hueco, en el hueco acaba de salir ¡Ja, ja, ja, ja! La he visto en el hueco ¿Me intentas hacerlo adelante o qué? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué pasó, Mano? ¡Ja, ja, ja! ¡Detrás, detrás, detrás! ¡De abajo, Tsuya, debajo, Tsuya! ¡Ja, ja! Pero prop win Ya habíamos ganado ¡Ja, ja, ja! Pepa ¡Ya la perdiste! Perdiste, perdiste Perdiste Las ganas de vivir Perdiste las ganas de vivir ¿Dónde está? ¿Puedes traer algo? ¿Dónde está? Aquí, mira, afuera En la gasolinera ¿Te parece algo raro por aquí, Corvo? Eh, no ¿Me podéis acercar algo? Sí, sí, toma Toma Te acerco y hago, espera un momento ¿Por qué siempre me bugueo, tío? ¿Te has quedado a gusto? Sí, me he quedado muy a gusto, pero... Joder, no te he matado Me he bugueado otra vez, tío ¿Por qué no mueres? ¿Tienes a gusto, no? Os vais a cagar ¿Por qué me bugueo, tío? Os vais a cagar Listo, ganamos ya Ganamos ya Sí, sí, vamos Sí, súper malos Son malísimos, Pueblo ¿La ventana se sirve en plato frío? Eh... ¿Y si a mí me gusta el patocadite? Pues te podes y la chupes Van a ver si encuentran algún objeto más pequeño todavía ahora Sí, 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 sí Corvo, Corvo Ah, ahora se pondrán el chorizo Y dirán, no, no, el chorizo, no Ah, no, un ratón Para que sea más pequeño Está bien Uy, qué picadinis Los veo, chicas Fue muy picadinis, ¿no? Sí, sí, sí No sé dónde está el Corvo Pero tengo algo muy bueno A ver, salta ¿Me veis? ¿No te veis? ¿No? Mira, ellos van entrando ahora Van entrando ahora Pero creo que uno se volvió Sí, sí, uno se volvió Uno está dentro de la barra Lanti, Lanti, Lanti Está dentro de la barra Para la siguiente, ya sé en qué nos vamos a convertir, ¿vale? En pulga No, mira, ven En pulga Sí, sí, en eso mismo, Manola Pero intenta no cagarla como Lanti En la partida anterior Un paquete de tabaco Está aquí al final, Manola, Manola Aquí al final Manola, Manola, ahí al final estaba Era una botella No Era una botella Era Una Vale, vale, está por aquí Era una botella Que se creía Dante Que se creía Dante Ay, qué fresquito, ¿no? ¿Está fresquito el congelador o qué? Sí, sí Está fresquito, ¿no? Tengo un bazooka, eh, no por nada Digo, porque ha entrado No, pero sin bazooka No, no, nadie ha dicho nada de bazooka Eh, eh Que cabrón Con bazooka Bueno, eh Atención Cliente Venga aquí Acérquete a la caja registrada Por favor Venga, perfecto Hostia, yo estoy ¿Eso? ¿Tú fuiste, po, güey? Yo no, yo no, yo no Te lo juro que no Los estás volviendo locos, tío Yo no he sido, güey, no Tampakete de tabaco Uuuh Te han matado No Pero, ¿por qué aguantan? Hostia Ha tirado femo Ha tirado femo Y no le resultó Vale, ¿qué falta? Entonces queda Manolo a cero No, queda Dante No lo sé, tío Te he metido en tres, tío Y no mueres, ¿sabes? Eso es una cosa razonable, ¿sabes? Lo de Ascot es ser un guarro Como siempre Para el siguiente Ya sé en qué nos vamos a convertir, ¿vale? En pulga No, mira, ven Un paquete de tabaco ¿Cómo llora, Manola? ¿Cómo llora, Manola? Mira, ojo Ojo Porque yo Porque Manola dijo Seamos Seamos la cajetilla de cigarro Yo ya era una Así que Si esa es tu idea Adelante No, no, no Tranquilo Ahora me cogeré Una cosa pequeña Y campearé A ver Alguien me está diciendo Que están abriendo Y cerrando las puertas Está afuera, Dante ¿Dónde las puertas? Sí, sí, sí Lo estoy viendo Que están abriendo Y cerrando las puertas Sí ¿Qué haces aquí, Corvo? ¡No! ¡Cuidado! La puerta no se abre, tío ¿Qué ojones? Toma, chulo Ya está la del huevo ¿Cómo estás, tío? ¡Se ha suicidado! No puede ser Fumar hace mal Fumar hace mal Ojo Que si ellos ocupan Esa estrategia Vaya a ver Cómo los matamos Nosotros a ellos Les vamos a dar Clases de cómo matar Y yo me he bugueado otra vez, tío No me lo explico ¿Por qué se me buguea siempre? No me vais a encontrar en la vida ¿En serio? A mí tampoco Vale, mira También me he cogeado ¿Pero cómo? ¿Corvo no lo viste? Estoy bugueado en la planta de abajo ¿Corvo no lo viste? Corvo no lo vio Es que entré sin... Sin mirar siquiera, tío ¡Hostia! ¡Qué sé, gato! ¿Por qué se me buguea siempre, tío? No lo entiendo Toma Te voy a arrimar un duende Para que te conviertas en él Toma Convírtete ¡Sashi! Se ha matado Te ha sucedido misteriosamente, pone Manola, sois malísimos, eh Claro, tío Claro, mano Claro, hombre Claro, hombre, mano ¿Qué estás bugueado tú también, Manola? Yo sí Le voy a poner un periódico encima Para que lea un poco Lea No, mani, lea Ahí va Ni así, ni así Ni así Ni así Oye, guay, obviación que está por la tierra ¡Sí! Pero es que no lo entiendan ¡Homilization! Se ha pirado, se ha pirado Se ha pirado Es paraísimo ¡Suscríbete al canal!